es que es que cada vez de estar viendo y hablando mi cabeza está a tope pensando en este tipo pero bueno pero bueno es que o hasta niños tío esto sí que ya no me parece bien esto sí ya no me parece nada bien nada bien esta gente está escuchando lo que es este puesto que ese tipo está diciendo esto sí que ya no me parece en absoluto nada bien nada nada bien no nada esto no lo de los niños se han sobrado este que está aquí con el niño en la mano no sé si no le veis porque estoy ahí este que está aquí mirar con el niño en brazos y ellas han salido de nada mucho niño mucho niño y si estos niños están presentes cuando estaban esos discursos esto me parece muy duro me parece un labrado de cerebro ya me parece un lavado de cerebro yo no me quedo sin palabras los creadores del cambio me quedo sin palabras vamos a verlo juntos tiene que hacer uno de los años no puede dejar uno grabado para todos ya y que lo de los niños me ha dejado marcado yo ahora os enseñaré un comentario para terminar el vídeo y al último se si un comentario que lo de los niños creo que lo de los niños son Gracias. Gracias.